Aquí estamos, aquí estamos. Saludos mi gente, estoy transmitiendo aquí desde el viejo San Juan, en mi Puerto Rico querido, en el Puente Dos Hermanos, que es el puente aquí en la Laguna del Condado, que es el puente que une a nuestra isla grande con el viejo San Juan. Y aquí está mi hijo, Osvaldo Gabriel, que junto a mi sobrino Cristian, van a hacer lo que todos los jóvenes hacen aquí, los no tan jóvenes como yo, que nos tiramos desde el Puente Dos Hermanos hasta el agua, cayendo aquí, por ahí para abajo, bien chévere. Miren qué belleza está nuestra zona turística acá en Puerto Rico, miren qué chévere. Y por acá seguimos hacia el viejo San Juan. Así que vamos para encima, Cristian y Osvaldo Gabriel, vamos para encima, nos vamos a tirar, ¿verdad? Vamos a tirar, que ya mismo voy yo. Bueno, y vamos para encima, dos y tres, ¡nos fuimos! ¡Echa! ¡Eso, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bueno, señores, ahora me toca a mí. Toma, Luz, grábame. Aquí vamos a hacerlo. Esto yo lo hacía cuando niño, ¿eh? Yo no sé si ahora me salga. Pero vamos a poner esto aquí. Vamos a tirar, espéreme por ahí que me voy a tirar. Vamos a poner esto por aquí, que me voy a tirar como cuando era niño. Déjame quitarme todo. Las llaves, las cartillas, que más, las llaves de la casa que tenemos que trazar. Vamos a tirar por aquí. ¿Nos tiramos, nos tiramos? ¿Nos tiramos por encima? Sí, vamos a tirarnos, vamos a tirarnos, venga. ¡Vamos a tirarnos! Vamos a tirarnos por aquí. Vamos a tirarnos. Vamos a tirar. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Llava al compadre que se me va a tirar también! ¿Nos tiramos? ¡Vamos a tirar. ¡Vamos a tirar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar. ¡Suscríbete! ¡MUOO! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ measured! ¡AH sony! ¡Sing es! ¡Lo de nuevo! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Wow. Recordando aquí no está nuestra niñez. Jave María que chévere. Bueno, pues nada. Cuidado con eso. Cuando quieran, venid a Puerto Rico, pasense por acá, pasen los ricos, pasen los ricos, disfruten de la isla y hagan estas aventuras que son maravillosas. Chao. Nos vemos. Los quiero.